20 años decorando tus fiestas soñadas con la calidad y elegancia que te brinda decoraciones de esa Buffet. Para todo tipo de compromisos alquilamos entradas, mesas, sillas, soldos, sonido profesional, DJs, anfitrionas, filmaciones, full HD, libis de Mesa Long. Y la hora loca con lindas chicas y chicos strippers. Además, alquilamos nuestro amplio salón de eventos de esa con seguridad toda la noche. Contratos en Avenida Salaberry 127 y salón de recepciones en Avenida Espinar 304 Guacho. Decoraciones de esa Buffet. Hace de tus fiestas un sueño inolvidable.